Nuestra colección de modelos 3D interactivos en Sketchfab está construida a partir de modelos digitales de elevaciones y de imágenes satelitales o fotos aéreas, según los casos. En los metadatos de cada uno de los modelos hay un enlace a un guión sobre cómo construirlos con QGIS. Este guión incluye una descripción para la descarga de modelos digitales de elevaciones. Esa descarga se hace como una etapa previa al procesamiento con QGIS y, según el modelo de elevaciones, puede ser más o menos trabajosa. Para modelos 3D a escalas equivalentes a 1.50000 o menos detalladas, podemos acudir a modelos de elevaciones globales que cubren toda la superficie terrestre. Cada uno de ellos tiene una forma de descarga diferente a través de portales específicos. Generalmente, el formato es geotiff y hay que elegir una tesela concreta dentro de un mapa global. En la imagen vemos el caso del modelo digital a los World 3D, de 30 metros de resolución, que originalmente se descarga mediante selecciones sucesivas sobre mapas progresivamente más detallados. Las teselas básicas de este modelo digital de elevaciones miden un grado de lado. Estos procedimientos de descarga no son especialmente cómodos, por lo que se ha desarrollado algún complemento para QGIS que facilita la tarea. Hasta ahora solo existía uno específico para un modelo de elevaciones concreto, el SRTM, procedente de una misión de las ya desaparecidas lanzaderas espaciales. La novedad de hace unos meses es uno que mediante Open Topography, permite acceder a todos los de la lista que vemos en la imagen. Todos son modelos globales con una resolución máxima de hasta 30 metros. La instalación es como todas, se entran a administrar e instalar complementos, se selecciona el Open Topography Demdownloader y se pulsa el botón Instalar Complemento. Una vez instalado, aparecen los menús desplegables en raster y en un botón, como podemos ver en la imagen. Cuando lo usemos por primera vez, nos pedirá una clave que en esta imagen ya tengo registrada. Este es el único requisito que hay que cumplir. Esta clave se consigue en la página original del complemento pulsando el botón de solicitud. Se nos pedirá que nos demos de alta, y tras esto, la obtención de la clave es inmediata. A partir de aquí, basta con ajustar la zona de interés en la vista con cualquier mapa base y activar el complemento. En primer lugar, se elige el modelo a descargar. A continuación, se pulsa el botón que está destacado en la imagen, con el cual el área de descarga se ajusta a la vista con exactitud. El modelo de elevaciones puede manejarse como archivo temporal o guardarse en una carpeta en formato Geotiff para usos posteriores. Con el modelo de elevaciones cargado en el proyecto QGIS, ya se puede retomar el guión para la construcción de modelos 3D interactivos. Al modelo se puede superponer, por ejemplo, las imágenes del servidor ArcGIS Online, que suelen ser de buena calidad para este grado de detalle. Nuestros modelos de paisaje y territorio están disponibles en Sketchfab con licencia abierta y descarga libre. Este vídeo forma parte de una línea de difusión y divulgación del Grupo Kraken, financiado parcialmente por las ayudas a grupos de la Junta de Extremadura.